Si no fue amor, con gracia y con tu Sería tu la caloría de ese amor en el suelo Sería tu el cielo que va a tu amor en el suelo Si no fue amor, con gracia y con tu Bienvenidos a CVE y en Casa, la iglesia no cierra Hoy es el segundo día de la temporada 22 de Oración 777, 7 días, 7 minutos a las 7 de la noche Soy el Pastor Rafael y hoy quiero compartir contigo una palabra que va a traer bendición para tu vida Va a llenar tu corazón de esperanza, va a instruirte, va a lograr entregarte herramientas Que van a permitir que puedas cada día fortalecer tu fe en el Señor En medio de todo lo que estamos viviendo viene muy bien una palabra de Dios Que llegue a tu vida de una manera especial, que toque tu corazón, que te anime, que te impulse, que te levante Y es lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo Estamos en el día 140 del confinamiento Día 140 del confinamiento Y prácticamente estamos a 20 días de terminar la cuarta cuarentena En este tiempo de confinamiento Que no ha sido fácil para nadie Pero que en medio de ellas, como siempre me gusta decirlo Hemos visto la mano poderosa del Señor manifestándose de una manera especial Y sé que así también lo verás en tu vida En la medida en la cual tú cada día busques la presencia del Señor Busques su palabra, busques su comunión Vas a encontrarte allí, conectado con lo que Dios tiene para tu vida Vas a encontrarte allí con las promesas Vas a encontrarte allí con todo lo que Él ha preparado Para aquellos que creen y esperan completamente en él Te reto a que puedas compartir este link de este programa con amigos Quizás necesitan escuchar una palabra en el día de hoy Y tú vas a llegar como anillo al dedo Para poder tomar a través de esa palabra Y impartir con esa persona Y de esa manera estarás haciendo la obra maravillosa del Señor Muy sencillo, comparte la palabra Copia el link y envíeselo a algún amigo Que puedas sospechar que pueda necesitarlo Yo creo que cuando el Señor coloca gente en tu corazón Y piensa por un momento en alguna persona Piensa, trata de pensar por lo menos en una persona Que necesita escuchar una palabra Y que tú puedes a través de copiar y enviar el link Ser esa respuesta de parte del cielo para esa persona Dios te va a dar la revelación y lo vas a hacer Lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer al final Al finalizar del programa Bien, el tema de la temporada 22 es Escogidos de Dios Dios nos ha llamado con un propósito Tú no eres un accidente del destino Ni tampoco eres un accidente o el resultado Simplemente del amor de tus padres Si tú hoy estás escuchando de la palabra del Señor Es porque Dios ha desarrollado en ti un propósito Un propósito de vida Y ese propósito establece Que tú puedas cada día alcanzar nuevas formas y maneras De lograr trascender De lograr ser promovido De lograr avanzar en tu vida Pero también de lograr tener el propósito divino y eterno Aquí en la tierra Y básicamente es que seas un instrumento Para que puedas compartir del Evangelio de Jesucristo A cada persona que lo necesita El pensamiento del día de hoy es Temerosos de Dios Temerosos de Dios Recuerden la cronología que estamos hablando Moisés vivió muchas circunstancias y situaciones Y una de ellas fue el hecho De cómo el Señor traía a través de su suero Un mensaje donde Moisés iba a trascender No iba simplemente a quedarse Él atendiendo todas las cosas Sino que él iba a empezar a delegar autoridad Y en esa delegación de autoridad Él iba a ver cómo Durante todo el tiempo El pueblo de Israel Iba a ser atendido Iba a ser pastoreado Iba a ser guiado Y de esa manera ¿Sabes? Moisés estaría multiplicándose En la vida de otras personas Todos tenemos de una u otra manera Formas y maneras En las cuales Tenemos una necesidad De tener las cosas bajo control Pero hay un momento en el cual Para que las cosas crezcan Para que avancen Para que se desarrollen Es necesario poder delegar Y ocurre Tanto en la familia Cuando los hijos empiezan a crecer Y empezamos a entregarles responsabilidades Hay algunas personas que desde pequeños Hacen que sus hijos tengan responsabilidades Para generar en ellos Y desarrollar la autonomía Y también desarrollar la responsabilidad Y también cuando pensamos en la esposa El esposo como compañeros de vida Gente en la cual nosotros podemos confiar Y delegar ciertas situaciones Que definitivamente pueden ser de gran ayuda Para nosotros Éxodo capítulo 18 versículo 21 Lo dice de esta manera Dice Temerosos de Dios Y que odien el soborno Nombran los jefes De grupos de mil De cien Y de cincuenta Y de diez personas Getro El suegro de Moisés Estaba hablando Acerca de ciertas instrucciones No solamente le dio la idea Sino también le dio ciertas instrucciones Para que Moisés pudiera Lograr desarrollar La idea que él Le había compartido Fue yo creo que una llegada Muy pero muy buena Una muy buena noticia Porque permitió que Moisés Pudiera enfocarse En lo que para Moisés Era lo más importante Era estar conectado Y sensibilizado Con el Señor Y quizás muchas veces Uno puede decir Bueno Pero entonces Moisés Se quedó sin trabajo Sin nada que hacer No Moisés tiene una tremenda responsabilidad Y recuerda Que era estar en contacto Entre Dios Y él Para todo lo que el pueblo Necesitare Y para que todo lo que Dios Necesitare Decirle también al pueblo Y recuerda Que hubo momentos En los cuales El Señor Que en ese tiempo Actuaba a través de rayos Centellas Y habían cosas tremendas Que ocurrían Sobrenaturales El mismo pueblo Le decía Moisés Tú entiéndete con el Señor Y tú nos hablas a nosotros Había una intermediación Entre Moisés Y el Entre el Entre el Señor Y el pueblo Y esa intermediación La hacía Moisés Y buscar de la presencia Del Señor ¿Sabes? Es todo un trabajo Es todo un proyecto Es todo un desarrollo Que se hace Para nosotros como pastores Y líderes Es necesario Poder ser diligentes Con nuestro trabajo Responsables Con nuestro trabajo Pero también Diligentes y responsables Con nuestra vida espiritual Y nuestra vida Devocional Para que estemos Listos Conectados Y sensibles A la sabiduría Que necesitamos Para darte A ti Y el mejor consejo Sea líder O sea una persona Simplemente Que asistes a la iglesia Son las 7 y 7 minutos De la noche Vamos a orar Y vamos a pedirle Al Señor Que el Señor Haga una obra poderosa Que podamos En un día como hoy Estar sensibilizados Con lo que la presencia Del Señor Tiene para nuestras vidas Y estamos conectados Con eso Que nos permite Mantenernos Siendo temerosos Del Señor Mientras tú busques Al Señor Sabes El temor del Señor Estará presente En tu vida Y esto es muy importante Lo que te estoy diciendo Busca De la presencia Del Señor Y ese temor Reverente Delante de Dios Permanecerá Siempre allí En tu vida Vamos a orar Quiero que te dispongas Ahí donde estás Y vamos a A permitir Que lo que el Señor Quiere hacer en este tiempo Sea extraordinario Sea poderoso Y el Señor Obre De una manera especial Vamos a orar Padre Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Hoy Estamos aquí Señor Delante de ti Y queremos pedirte Dios Que tú te manifiestes En nuestras vidas Queremos pedirte Señor Que tú hagas una obra Sobrenatural En nosotros De una manera especial Gracias Señor Porque sé Y entiendo Señor Que tú obras De una manera Poderosa En nuestras vidas Y que en la medida En que te buscamos Señor Cada día Lograremos Avanzar más En medio De las circunstancias Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu presencia Gracias Dios Por tu misericordia Aquí estamos Señor Orando Clamando Delante de ti Señor Padre Hay muchos de rodillas Señor Allí Muchos de rodillas Clamando por tu presencia Clamando por una respuesta Tuya Señor Clamando Padre celestial Cada día Por tu presencia Y por tu amor Y por tu misericordia Hoy Señor Estamos en este lugar Y declaramos Que tu poder Y tu gloria Se manifiestan De una manera Sobrenatural Gracias Señor Porque entiendo Porque sé Que tú desarrollas En nuestras vidas Un temor reverente Que nos ayudas A poder encontrarnos Cada día Con lo que tu presencia Tiene para nosotros Hoy declaramos Señor Como tú obras De una manera especial Hoy establecemos Señor Que tú te derramas Sobre nuestras vidas Señor Permite que cada día Ese temor tuyo Sea cada día Señor Manifestado en nuestro interior Que podamos manifestarlo En nuestra manera de hablar Que podamos manifestarlo En nuestra manera de pensar Que podamos manifestarlo En nuestra manera de actuar Señor El temor tuyo Cuando tu palabra me dice Vence el mal con el bien Nos dice Hagan lo bueno A pesar de haber recibido lo malo Significa ser temerosos del Señor Cuando tú Señor Prevaleces tus pensamientos A nuestros pensamientos Aún a lo que puede ser justo Para nosotros mismos Hoy declaramos Señor Que tú derramas Padre Celestial Un ánimo y un espíritu Señor De integridad De justicia De hacer las cosas De manera correcta No de hacer las cosas Como las hace todo el mundo Señor Sino de hacer las cosas De manera correcta Hoy queremos decirte Dios Queremos hacer las cosas bien Queremos honrarte Señor Queremos agradarte De todas las formas Señor Que sea posible Queremos hacer tu voluntad Queremos cada día Señor Cumplir tu palabra Cumplir tus mandamientos Queremos Señor Lograr que Aquello que tú has dispuesto Para nuestras vidas Se convierta en una realidad Especial en nosotros Gracias Señor Gracias Padre Por tu presencia Gracias Señor Por tu amor Gracias Padre Celestial Porque que todo lo que tú toques Señor En nuestras vidas Nos lleve cada día A sentir un temor reverente Y que eso nos lleve Señor A ser íntegros En todas las cosas que hacemos Señor Fortalece cada día la integridad Y en momentos en los cuales Somos tentados Señor A quebrantar nuestra integridad Te pido en el nombre de Jesús Que nos recuerdes Que por tu palabra Nosotros recibimos perdón de pecados Y vida eterna Y que por esa gran verdad Señor Podemos honrarte De una manera especial Y te honramos Cuando hacemos tu voluntad Cuando cumplimos tus mandamientos Cuando realmente Te damos el lugar Que tú mereces En nuestras vidas Nuestro Rey Y nuestro Señor Gracias Dios Por tu presencia Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu misericordia Hoy estamos aquí Señor Y declaramos Padre Celestial Dirección Señor En el gobierno De Colombia Declaramos Señor Que hay dirección En la toma de decisiones Señor Hay una ligera apertura Que va poco a poco avanzando Te pedimos En el nombre poderoso De Jesús Señor Que en medio De todas esas decisiones Que se están tomando Señor Tu respaldo permanezca Señor Te pido en el nombre de Jesús Decisiones que afectan A todo un país Y yo te pido que tú Bendigas al gobierno De Colombia Bendice al presidente Bendice a los gobernadores Bendice a los alcaldes En el nombre poderoso De Jesús Bendícelos Señor Los más altos niveles De liderazgo Que hay en Colombia En el nombre poderoso De Jesús Señor Tomar buenas decisiones Manejar una política Íntegra Señor Y transparente Crea en ellos Un corazón nuevo Un corazón conforme A tu voluntad Señor Para que en el lugar De liderazgo Que han sido encomendados Señor Y que en el lugar De liderazgo Que ha sido asumido Por ellos Ellos pueden hacer El mejor trabajo Señor Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús También te pedimos Por la economía mundial Señor Señor La economía mundial Ha sido golpeada Tremendamente Y yo declaro En una recuperación Señor Yo declaro En el nombre de Jesús Padre celestial Que todo lo que tiene que ver Con la economía Que afecta De una u otra manera A la gente común Y corriente Señor Te pido En el nombre de Jesús Que seas tú tomando el control Que todos esos índices Económicos Empiecen Señor A repuntar Empiecen ahí a avanzar Empiecen a crecer Empiecen Señor Toda esta situación Provoque Dios En el nombre de Jesús Un nuevo despertar económico Yo declaro Un despertar económico De la economía En el nombre poderoso De Jesús Un despertar económico De todo lo que tiene que ver Con la parte comercial Ahora en el nombre poderoso De Jesús Bendícelos Guárdalos Protégelos Señor En el nombre poderoso De Jesús Ayúdanos Señor A poder hacer las cosas bien A poder hacer las cosas De la mejor manera Te lo pedimos Señor Padre Ahora queremos decirte Señor Y adorarte Y decirte Señor Que sería de nosotros ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nosotros Señor? ¿Dónde estaríamos Señor? Si tú no hubieses colocado tu mirada en nosotros Pero un día nos llamaste Señor Un día Señor nos recogiste Estábamos en el piso Derrotados Tirados Y nos recogiste Señor Un día Quizás podíamos tenerlo todo Pero teníamos un gran vacío Y era tu presencia Gracias Señor Porque llegaste a nuestras vidas A llenarlo todo Señor Y a bendecirnos Gracias porque Podemos identificar Señor A través de lo que tú haces Cómo tú te manifiestas En nuestras vidas Gracias Señor Te bendecimos Y te damos las gracias Ahí donde estás Empieza a adorar el nombre del Señor Empieza a decirle Lo que Él significa para ti Empieza a adorarlo Y empieza a aclamar Delante del Señor Y manifestar tu amor Y tu misericordia Y dile Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Oh gracias Señor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Señor ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos Dios? Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Tú por tu misericordia Nos has alcanzado Por tu gracia Nos has hecho Gracias Dios Vamos a ir donde estás Empieza a adorar el nombre del Señor Y dile Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Oh gracias Señor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Oh, gracias Señor Gracias Señor, porque nos amaste primero Oh sí Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén Si no fuera por su gracia y por su amor ¿Dónde estaríamos? ¿Verdad? Creo que todos tenemos que reconocer Que el Señor ha sido bueno con nosotros Y que si no fuera por su gracia Por su misericordia, por su amor Quizás hoy en día no estaríamos aquí Pero aquí estamos Y estamos aquí por su gracia y por su amor Vamos a la pregunta del día de hoy La pregunta del día de hoy dice ¿Cómo fortaleces en tu vida el temor por Dios? ¿Cómo fortaleces en tu vida el temor por Dios? Escríbenos ahí en el chat y comparte con nosotros ¿Cómo tú practicas el fortalecer en tu vida el temor por el Señor? Y entendiendo que el temor hacia el Señor tiene que ver con reverencia Tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia El temor al Señor tiene que ver con que Él es primero que nosotros Y que Él es lo primero en nuestras vidas Que hay cosas que hemos dejado y hemos abandonado Completamente en el pasado Porque si quizás antes no sabíamos que esas cosas no le agradaban al Señor Ahora lo sabemos Y para nosotros es importante Lo primero Agradar al Señor Así que comparte con nosotros ahí en el chat La pregunta del día de hoy ¿Cómo fortaleces en tu vida el temor por Dios? Muy pero muy importante El poder compartir de qué manera lo hacemos Yo creo que así como Moisés escogió Tuvo que escoger hombres capaces y honestos Con cualidades específicas Que tenían que ver con la honestidad La integridad ¿Sabes? Era importante que pudiéramos cada día lograr saber Que Dios nos va a llamar Para que hagamos cosas grandes y poderosas para Él Pero tenemos que ser gente íntegra Gente que habla con la verdad Gente que responde bien aún al mal Gente que vence el mal con el bien Gente que coloca la otra mejilla Gente que está dispuesta a sacrificarlo todo por el Señor Gente de Dios Y quiero que sepas algo Dios está buscando gente como tú Para hacer cosas grandes que solamente Él es capaz de hacer Dios está buscando gente como tú Para que Dios pueda manifestarse de una manera especial Dios está haciendo en este tiempo Un trabajo extraordinario Y quiero que sepas algo El trabajo que Dios está haciendo Es una preparación para darte aquello que Él ha preparado para ti Dios te está desarrollando Te está preparando Él está obrando de una manera especial Y esa manera como Dios está obrando ¿Sabes? Va a establecer en tu vida algo poderoso de parte del Señor Qué difícil hoy en día Quizás puede ser encontrar gente íntegra Dios lo está buscando dentro de ti Camina con temor Camina con integridad Camina con la verdad Y estarás apto para liderar grupos Para liderar emprendimientos Para liderar cosas Proyectos donde Dios quiere que tú estés involucrado Y esto es bien pero bien importante que lo tengamos en cuenta Vamos a ver qué dice en el chat de YouTube Acerca de lo que De la pregunta que estamos en el día de hoy Vamos a ver dónde está la pregunta Aquí está la pregunta Perfecto Dice Sol y consuegra Obedecer su presencia Es la respuesta de Sol y consuegra La pregunta ¿Cómo fortaleces en tu vida el temor al Señor? Dice también Rubiester Hernández Orando, creyendo, alabando y obedeciendo Muy buena combinación Excelente Elia Guzmán dice Leyendo la palabra, siendo obediente Refrenando lo que a él no le gusta Excelente Nancy Linero Obedeciendo Dice Nancy también Linero Buscándolo Inés Viloria ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? Marisa Carrera dice Evitando todo lo que no le agrada Excelente Belki Spadilla Declarando que todo lo que no sea tu voluntad No me lo permitas hacer Mervi Sarmiento Aprendiendo cada día más de él y de su palabra Carmen López dice Realizando lo que Dios quiere Y es obediente a él Alejandro Pacheco dice Dice orando Dice orando y siguiendo en la iglesia Su palabra en nuestro corazón Héctor Julio Ríos dice Buscándolo, obedeciéndolo en comunión y sumisión Diana Hernández dice Con obediencia, adoración y adoración Gloria Cova dice No haciendo las cosas que le desagragan a Dios Víctor Muñoz Obedecer y disciplinarnos en su palabra Zení Cruzate Temor me da no cumplir con el compromiso mismo del Señor Luz Estela Gómez dice Obedeciendo y escuchando al Espíritu Santo Diana Consuegra dice Por su amor y obediencia Grace Guzmán dice Muriendo cada día el viejo hombre Excelente Grace Antonio Leal En la oración Respeto y hacer las cosas que le agradan al Señor Rosa Santander dice Obedeciendo su palabra Giselle Sanz dice Entendiendo que los pasos que doy día a día Debo hacerlos pensando que le agradan y que no Que le agrade y que no Procurando cada día ser mejor persona Y obedeciendo su palabra También podemos ver aquí a Josaira Escorcia Nutriéndome con su palabra Para saber cuánto más lo puedo agradar Y desechando lo que no le agrada Melvin Molina Obedeciendo y comunión Obediencia y comunión Perdón Gledis del Carmen dice Buscar cambios de integridad, fidelidad Para que se manifieste de una manera especial En todo lo que esperamos de mi Dios Jaime Pérez Leyendo y escuchando la palabra Para obedecer sus mandamientos Y sus órdenes Excelente También dice Carmen Name Carmen Name dice Yo me fortalezco en el temor al Señor Obedeciendo, cumpliendo su palabra Y dejándome formar por él También dice Claudia Bravo Fortalezco el temor al Señor Creyendo en su palabra En su misericordia Que ha tenido en mi vida Emil Sábila Obedeciendo su palabra Manuel Urango En oración Leyendo y viviendo de acuerdo a su voluntad María Gómez Meditando lo que han enseñado los siervos de Dios Inés Viloria Dice Venzo el temor por su amor El perfecto amor Echa fuera el temor A la luz Ginás Obedeciendo su palabra Poniéndola por obra en su misión Raúl Martínez Temer a Dios Es temer Es temer pecar Excelente Julio Zambrano El principio de la sabiduría Es el temor al Señor Excelente Ley en tapias Orando Filtrando con su espíritu Todo lo que hago Julio Zambrano Zambrano dice Buscar cada día su amor Raúl Martínez Dice Si temes pecar No temes a Dios Dice Dilza Hernández Obedeciéndole Julio Zambrano En la palabra del Señor Y escuchando al sacerdote Vamos a ver lo que dice En el chat De Instagram Dice Liliana González Obedeciendo su palabra Aunque algunas veces No entienda Reconociendo Como mi Dios Como mi Dios Todopoderoso Anel Verdugo Agradar a Dios Hacer el bien Aunque recibas mal Ser prudente Y solo poner palabras constructivas De alabanza al Señor Vamos al chat de Facebook Ahora Vamos al chat de Facebook Dice Candelaria Gutiérrez Glorificándolo Tina Crack Crack Dios es primero Dice Tina Eliana González Con la oración Ada Hoyos Orando Y estar en su camino Nadia González Obedeciéndolo Buscándolo Y orando Vamos a ver Uno más De Instagram Dice Orando Leyendo su palabra Y buscando su presencia Hoy leí todos los comentarios Alcanzó el tiempo Para leer todos los comentarios Del día de hoy Hay que seguir Creyéndole al Señor Y desarrollando Ese temor reverente Delante del Señor El que teme al Señor Le va bien El que teme al Señor Le va bien Así que Tómalo Recibelo Y practícalo Promesa del día de hoy Dice Proverbios 8.13 Quien teme al Señor Aborrece lo malo Yo aborrezco El orgullo Y la arrogancia La mala conducta Y el lenguaje perverso Más claro No canta un gallo Es importante Poder saber exactamente De qué manera Como el Señor Quiere que estemos Lejos de lo adverso Lejos de lo malo Y estemos conectados Con lo bueno Que Él tiene Para nuestras vidas Si esta palabra Ha tocado tu corazón Y un día como hoy Te gustaría Poder estar más cerca Del Señor Conocer un poco más Acerca del temor Del Señor Lo primero Es recibir a Jesús Recibir a Jesús En tu corazón Va a transformar tu vida ¿Cómo lo puedes hacer A través de una oración? Te puedo llegar A esa oración Si hoy en día Quieres hacerlo ¿Te gustaría? Repite conmigo Señor Jesús Gracias por morir En la cruz del Calvario Te pido perdón Te pido perdón por mis pecados Entra en mi corazón Y hazme una persona nueva Te reconozco como mi único Y suficiente Salvador Tú eres Jesús El Hijo de Dios Amén Y Amén Fíjate que fácil fue Recibir a Jesús Es una decisión Muy sencilla Y tú estás ahí listo Para poder hacerlo Y ahora A partir de ahora Ver un crecimiento especial En tu vida Entregar tu vida El Señor Es entregar tu vida Tu voluntad Es un proceso No es una cuestión De la noche a la mañana Pero lo que yo sí sé Es que a partir de este momento Que recibiste al Señor Tu vida Será completamente diferente Si hiciste esta oración Quiero pedirte un gran favor Te pido que le puedas dar click En el link De nuevos amigos Que está ahí en el chat También está En todo lo que tiene que ver Con la información del video Ahí también está el link Puedes darle click En el link De nuevos amigos Coloca tu información ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contactarte Vamos a comunicarnos contigo Sea a través de Instagram O a través Perdón A través de email O a través de teléfono A través de WhatsApp Y vamos a presentarte Un líder espiritual Que va a ayudarte En tu crecimiento Hay un mentor espiritual Esperando por ti Para que puedas conectarte Y de esa manera Tú puedas lograr crecer En el conocimiento del Señor Adicional a eso Vamos a lograr Vincularte En un grupo Una célula de cuidado Un lugar especial Donde vas a crecer Y conocer más De la palabra del Señor Donde gente como tú Está creciendo Y está aprendiendo Muchas cosas Acerca del Señor Y están relacionándose Entre sí Que es muy edificante Te pido A que le des click En ese link Y puedas conectarte Con lo que Dios Tiene para tu vida En este título Vamos al testimonio Del día de hoy Testimonio del día de hoy Lo escribe Emanuel Larios Dice Debido a la pandemia Dice He estado haciendo Los trámites De la residencia Debido a esta pandemia Todo tipo de trámite Quedó paralizado Durante la cuarentena Estaba en el exterior Cuando Ahora que ya se reinició todo Lo más probable Era que Todo trámite nuevo Tardara más tiempo Al solicitar la cita Una amiga Me dijo que estaban Tardando un mes En darla Que ella Iba de vacaciones Que la contactara En septiembre A su regreso Por si todavía No tenía fecha Hace dos semanas Un lunes Solicité cita Y para sorpresa Sorpresa El miércoles Me escribieron Un mensaje Dándome cita Para el martes 18 de agosto Menos de un mes Agradezco a todos Por sus oraciones Le doy gracias A Dios Porque en medio De la espera Él me ha Sostenido Cada martes Y jueves Trato de estar En los ayunos De la mañana Y ha sido De bendición Para mi vida Y la de mi familia En Colombia Manuel está en España Así que Estamos orando Por él Y para que el Señor Siga abriendo las puertas Y un testimonio poderoso De lo que Dios Está haciendo Fíjate que todavía El proceso de él No ha terminado Pero ya le está Glorificando al Señor Tú puedes glorificar al Señor Aún en medio del proceso Glorificalo Escríbenos Un correo electrónico A testimonios Arroba Cbin T.org Comparte con nosotros Lo que Dios Está haciendo Y quiero que sepas algo Aquel que da testimonio Está declarando Que él terminará La obra Completa En su vida Lo estamos creyendo Y lo estamos esperando Así que No dudes En compartir con nosotros Envíanos A testimonios Arroba Cbin T.org Tu testimonio Y compártelo Con nosotros Y vamos al consejo Del día de hoy El consejo del día de hoy Dice El principio De la sabiduría Es el temor Al Señor El principio De la sabiduría Es el temor Al Señor Y creo que Esto es un momento Especial Para poder reconocer Que el Señor Nos ama Que el Señor Nos bendice Y honrarlo Es lo que Es la respuesta Que el Señor Espera de nosotros Cuando lo honramos Cuando lo reconocemos En todos los sentidos Incluyendo en la parte financiera Dios ve Como una Una conversión Total No es solamente De nuestra mente Nuestros pensamientos Que estamos de acuerdo Solamente de nuestra boca Nuestras palabras Sino que aún Nos vinculamos Y vamos a algo más Y es Hacer parte De lo que tenemos Honrándolo Con los diezmos Con las ofrendas Tú puedes hacer una donación En este tiempo Y en este tiempo Que hagas esa donación Yo te aseguro Que vas a ver Una respuesta De parte del Señor Tu donación hará Que más personas Puedan conocer A Jesucristo Y eso genera Un impacto poderoso En tu vida espiritual Porque te conviertes También en alguien Que participa De la predicación Del evangelio A través de tu vida financiera Así que Te animo Que puedes darle click Ahí en el link De donaciones También puedes entrar A la página nuestra Cbint.org Sección de donaciones Y hacer allí Tu donación Quiero recordarte Que si tienes Algún tipo De inconveniente Con hacer tu donación Puedes escribirnos A soportetecnico Arroba Cbint.org Y estaremos listos Y dispuestos A poder ayudarte También quiero que sepas Que estamos A tus órdenes Para oración Consejería E información Acerca de todo Lo que está ocurriendo En este tiempo De confinamiento Y de pandemia Tenemos siempre Información actualizada De todo lo que está Aconteciendo En todas nuestras redes Estamos siempre Publicando Lo que ocurre A nivel local Y nacional Acerca del manejo Y los cambios Y de las leyes Acerca de la pandemia Bien, también Es importante Que sepas Que te puedes Comunicar con nosotros A nuestros teléfonos Son teléfonos Y son whatsapp Puedes llamarnos O escribirnos Y estamos listos Para poder atenderte Anuncios del día De hoy En los anuncios De hoy En Sevilla Y en casa Tenemos a las 8 Formación bíblica Con el tema Guerra espiritual El pastor Le estará compartiendo Una parte Bien especial Acerca de lo que Tiene que ver Con la guerra espiritual No te lo puedes perder Te animo A que te conectes Y aprendas Mañana miércoles A las 8 de la mañana Tenemos al día Compámen A las 4 Worship Zone A las 5 Consejos financieros A las 7 Tenemos oración 777 Este mismo espacio A las 8 Adoración íntima Con Salomón de la Rosa Y a las 9 Muy personal Muy personal Voy a tener Al pastor Clemente Meneses Clemente Meneses El pastor de centro bíblico En Valledupar Y también Lo va a estar acompañando Lina Su novia Ella es médico Son una pareja preciosa De los cuales Sé que Vas a aprender Muchísimas cosas interesantes Y sé Que Dios va a edificar Tu vida A través del testimonio De la obra Que Dios ha hecho Con ellos Así que No te lo puedes perder Recuerda Puedes vernos En todas nuestras Plataformas digitales Recuerda Darles me gusta A este contenido Recuerda Suscribirte Suscríbete Si no te has suscrito Todavía Suscríbete Si no sabes Cómo hacerlo Comunícate con nosotros Para poder decirte Cómo te puedes suscribir A nuestras redes sociales Darles me gusta Al contenido Hace que este contenido Trascienda más Dentro del algoritmo De las redes sociales Y permite que Más personas Puedan verlo Así que Te animo A que puedas hacerlo Te animo A que te mantengas Conectado Aquí en CBI En casa A que puedas estar Allí listo Para recibir Lo que Dios Tiene para tu vida Así que No te lo pierdas Seguimos conectados Y nos vemos mañana Aquí en CBI En casa Oración 7777 Dios te bendiga Grandemente